Música Juliano Martínez Real, en la salida nacido Un hombre a casa cabal y por todos como ha sido Eso era muy legal y además bien parecido Música Aquí ya todo mataron en el año del sesenta Música Unos hombres lo embostaron y sin que se diera cuenta A traición lo asesinaron y su muerte se lamenta Música El gobierno del estado Música Fue respetado por su valor sin igual Música Por aplicar la justicia se echó muchos enemigos Música Vigió rumbo muy a prisa de asesinos ni bandidos Cuando se dio la noticia de que ya había falecido Música El hacharro y buen guinete Con sus treinta y ocho escuadras Música No tenía miedo a la muerte Él siempre se la rifaba Pero fue su mala suerte Pero fue su mala suerte Que murió en una emboscada Música Me gustaban los caballos Música Y los paros por igual Música Palas en brazo un buen gallo Y su gran palma fue real Pa' disparar era un rayo Silviano Martínez Real Música Música